Todos saludos, gracias por unirse, gracias por su paciencia, valoro mucho que estén aquí con nosotros hoy. Le platicaba a María Ángel que las cosas que estamos haciendo en Horizon es, nosotros lo que queremos es evolucionar de una criptomoneda que tú puedes tradear, vender y comprar, está excelente, el mundo del trading es súper interesante, pero lo que queremos es decir, ¿sabes qué? Tenemos más de 30 mil nodos a nivel global, vamos a utilizarlos. ¿Y cómo los vamos a utilizar? A través de desarrollar tecnología sobre nuestra plataforma, sobre nuestra criptomoneda y poder así que las personas, empresas puedan desarrollar productos y servicios con la blockchain de Horizon. Nuestro más reciente release o nuestra más reciente innovación son las sidechains. Entonces les explico de manera muy resumida qué son las sidechains. Vamos a imaginarnos que uno puede hacer una criptomoneda, uno puede desarrollar algún proyecto, alguna aplicación sobre la blockchain que básicamente son aplicaciones descentralizadas. ¿Qué significa descentralizado? Que hay diferentes actores en el sistema, que no se tiene un control absoluto o un control único en la red, sino que está distribuida, ¿ok? En diferentes nodos que forman parte de la red. Y lo que queremos hacer precisamente, actualmente, los retos que se tienen con muchas de las blockchains es que no se comunican. ¿Y qué quiere decir esto? Los que son técnicos aquí o los que son developers o cualquier persona podrá entender que hay diferentes lenguajes de programación, diferentes idiomas, diferentes protocolos de comunicación. Lo que estamos haciendo con la sidechain es bien sencillo, decir, ¿sabes qué? Tenemos nuestra blockchain principal o lo que se le llama la mainchain, ¿ok? La cadena de bloques principal de Horizon en donde corre nuestra criptomoneda Zen. Bueno, vamos a hacer pequeñas cadenas laterales o protocolos que corran paralelamente, ¿sí? Y que se comuniquen con la blockchain principal. Y ahora dices tú, ¿para qué quiero yo las sidechains si existe la mainchain de Horizon? Bueno, precisamente, una de las muchas virtudes que tienen las sidechains de nosotros es que te permiten poder desarrollar con diferentes lenguajes, ¿ok? De software. En esta semana acabamos de lanzar Sendoo. ¿Qué es Sendoo? Sendoo básicamente es este protocolo que te permite, es como una cajita de herramientas o lo que se le llama el SDK, ¿ok? Y te permite poder desarrollar aplicaciones descentralizadas con nuestra plataforma, ¿ok? En una sidechain que se está comunicando con nuestra blockchain principal. Tenemos actualmente, se puede desarrollar en dos distintos lenguajes. En Scala y en Java, ¿ok? Así es que si tú eres un developer o un desarrollador que trabaja ya sea con Scala o con Java, tú puedes empezar a experimentar y empezar a escribir y desarrollar diferentes sidechains o diferentes ideas para poder tú tener una aplicación en una sidechain y que ésta se comunique con la blockchain principal, ¿ok? No quiero entrar a detalles muy técnicos de desarrollo. Yo los invito a que se involucren un poquito más, a que hagan preguntas. Estamos en Telegram como Horizon en español y se pueden unir al grupo si les interesa conocer más sobre la parte técnica, ¿ok? Déjenme ver si ya... Ok, ¿cómo se protegen de violaciones de las sidechains? Pregunta Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. El tema de las sidechains y el desarrollo tecnológico ha sido un tema que se ha estado desarrollando durante todo el año pasado en donde... ¿qué estamos haciendo? Tenemos un grupo de personas excelentes, desarrolladores, criptógrafos, gente que está detrás del proyecto desarrollando y haciendo los protocolos de la forma más segura posible a través de algoritmos, de protocolos criptográficos. ¿Para qué? Para hacer que la blockchain y nuestras sidechains sean seguras. Esto es un trabajo de personas que están constantemente metidas en este mundo y que han tomado lo mejor de la tecnología blockchain y la hemos transformado para ponerla en nuestra propia plataforma de Horizon, ¿ok? Ay, muchas gracias, Jorge, por compartir nuestro grupo en Telegram. Ahí es donde siempre estamos interactuando con la comunidad. No sé si hace ratito que preguntaron ¿De dónde sacamos los fondos para el faucet? Ok, primero que nada, los que no saben, ¿qué es el faucet? El faucet es un grifo, así se dice en español, o es como la manera en cómo nosotros regalamos pequeñas cantidades de zen, sí, pequeños pedacitos de zen a cualquier persona. Si tú ahorita dices, yo no quiero comprar zen a través de Binance, no te preocupes, eventualmente te vas a enamorar de nosotros. ¿Qué puedes hacer para interactuar en nuestra plataforma? Te invito a que entres al faucet, aquí les voy a dejar el enlace, o se los va a poner Rubén en el grupo de Telegram de Binance, para que ustedes puedan reclamar pequeñas cantidades de zen todos los días de forma gratuita. Ahora, no tienes que hacer nada, no te vamos a pedir nada, simplemente es nuestra forma de decir, hola, aquí estamos, involúcrate con nuestra criptomoneda y regalamos pequeñas porciones de zen todos los días. Ahora, el faucet es un proyecto bien interesante porque vamos a poner juegos en donde uno va a poder participar y vas a poder ganar recompensas en zen, ¿ok? Y después las puedes vender, las puedes guardar, si quieres, no sé, hacer lo que tú quieras. También tenemos una colaboración con Brave Browser. Brave es un explorador privado, ¿ok? En donde también tenemos ahí colaboraciones. Entonces, yo quisiera como ir resumiendo un poquito de qué les estoy hablando. Zen es una criptomoneda que está listada en Binance, nos pueden buscar. Nuestra plataforma se llama Horizon, ¿ok? Nuestro proyecto más novedoso, el más reciente, son las sidechains, ¿ok? Donde les platicaba que son estos protocolos y estos como pequeños paquetes de software en donde los developers de Scala y de Java ya pueden actualmente desarrollar y empezar a experimentar con nuestras sidechains, usando también y comunicándose con la blockchain principal de Horizon, ¿ok? Si tú eres trader y estás aquí y dices tú, a ver, ¿qué me motiva, Angie? A que yo quiera, ¿cómo se podrá decir? A que yo quiera comprar y vender zen, ¿no? A través de Binance. Esa es una pregunta súper válida. Yo creo que aparte de todo el tema financiero, todo el tema de mercado, todos los sucesos que ocurren, ¿sí? Que afectan o involucran muchísimo los mercados. Es bien importante que si eres trader te fijes mucho en el historial o en el histórico que tiene la criptomoneda porque hay muchísimos proyectos actualmente los cuales carecen de seriedad o que a lo mejor se ven como que un poquito misteriosos y yo creo que es muy importante fijarse a quién le estás apostando, ¿no? Al final del día, si es solamente un tema de mercados, excelente. Pero si yo fuera trader, que me encantaría aprender más sobre trading, definitivamente investigaría más sobre los proyectos en los cuales estoy realizando trading, ¿ok? Voy a revisar por aquí sus preguntas, como quiera. Bueno, María Ángel creo que tuvo unos problemitas técnicos, pero María Ángel, te mando un beso y un abrazo donde tú estás. Yo sé que estás aquí al pendiente en Telegram, que estás aquí conmigo a la par. Y veamos. ¿En Telegram estamos en español? No, también tenemos un grupo oficial de Horizon, ¿ok? Estamos también como Horizon y luego, entre paréntesis, Formerly Zencash. También les voy a pedir a Rubén que les mande el enlace en inglés. Ahí es donde tenemos la mayoría de la comunidad que están interactuando y hablando en el idioma inglés. Pero en español también estamos en Telegram, la página web, el Twitter. Tenemos muchísimos canales de comunicación, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a Chile, a Venezuela, a la gente que nos escribe de otros lugares. Dice, nos comentan que Horizon tiene muchas aplicaciones en el mundo real. Muchísimas gracias por tus comentarios. Comenta también Lane García F., que hemos brindado apoyo en las elecciones de Guatemala. A mí me encanta este tema, porque justamente el año pasado estuvimos colaborando con un grupo de personas que, o un grupo que precisamente quieren hacer las elecciones presidenciales, pues, más justas, más transparentes. Y fíjense de lo que estoy hablando. O sea, estoy hablando ya de un aplicativo para un tema político, para lo mejor, ¿cómo te diré? Pues un proceso electoral que se lleva a cabo en un país y ahí es donde entra la tecnología blockchain. Creo que ese es el valor más agregado que puede tener un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque abre las puertas a adaptar la tecnología blockchain a temas en el mundo real de cosas que vivimos el día a día. Si son las elecciones, si es algún proceso, si es alguna certificación. Y esto me parece súper interesante. Muchísimas gracias por tus comentarios, Lane. Sí, comenta Christian que Horizon tiene similitudes con Bitcoin. Así es, nosotros obtuvimos, agarramos lo mejor de Bitcoin, lo mejor de otros protocolos, lo mezclamos y así es como surge ZEN. ¿Ok? Igual, ¿cuál es el suministro total que va a haber de monedas? 21 millones de monedas es el número tope que va a existir de ZEN, los cuales van a ser minados a través de los años, a través del tiempo, con un algoritmo de trabajo de Equihash, ¿sí? Y nuestra blockchain es prueba de trabajo. Igual, conforme pasa el tiempo, el número de recompensa se reduce, ¿ok? Esto por un tema también de oferta y demanda y también de hacer un modelo económico que sea sustentable, ¿ok? Que sea sustentable, que sea sostenible. Todo está pensado de tal manera que sea un modelo que sea, pues, conveniente, ¿no? No somos una criptomoneda o una plataforma que quiera crear millones o miles de millones de monedas y que estén ahí circulando. Queremos darle sentido a esta tecnología. Si a lo mejor tú eres nuevo y dices, ¿dónde empiezo? Me estás hablando de cosas bien raras, Sanji. No te preocupes, así empecé yo también. Yo te invito a que visites nuestra academia de Horizon Academy, ¿ok? De hecho, Binance también tiene su propia academia, Binance Academy. Y a mí se me hace bien importante decir, ¿quieres incursionar en este mundo? Si eres developer, bienvenido. Eres trader, bienvenido. Conoce más sobre los proyectos en los cuales estás tradeando. Eres, a lo mejor haces algo de marketing, tienes alguna empresa, quieres implementar procesos de innovación en donde tú trabajas, bienvenido. Este mundo es para aprender. Nadie nació siendo experto. Y yo te invito a que visites, ahí les voy a dejar igual el enlace de Horizon Academy, que es precisamente toda una compilación de artículos gratis, ¿ok? De tres niveles, ¿ok? Básico, avanzado y experto. Para que tú te documentes, para que tú leas y empieces a incursionar en este mundo. Igual, la academia de Binance, me imagino que ha de tener contenido valioso para que tú puedas formar parte de esto y decir, bueno, ¿cómo adapto yo en mi día a día? En mi empresa, en mi trabajo, ¿cómo lo ligo o cómo hago un enlace hacia la tecnología blockchain? A mí me gustaría invitarlos a que, si eres trader, vayas más allá de este mundo porque es interesante. Si eres developer, igual, que puedas complementar en otras áreas o en otros campos los beneficios que trae la tecnología blockchain. ¿Cómo están? A todos, saludos. Qué bueno que están aquí. Gracias por haberse quedado. Dice, ¿qué expectativas espera lograr con la última actualización de la aplicación Multifunciones Fear? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Sphere es nuestra billetera principal, ¿ok? Nuestra billetera insignia, ¿ok? Si ustedes se van a nuestra página web, horizon.global, ustedes van a encontrar ahí que Sphere es nuestra billetera oficial, ¿ok? Donde ustedes pueden resguardar su zen. Sí, en su computadora tenemos tutoriales, tenemos un equipo de soporte 24-7 que constantemente ayuda a las personas con sus preguntas y que es una cartera completamente segura para que ustedes guarden sus fondos, ¿sí? ¿Qué queremos lograr con la actualización? La visión que se tiene para Sphere es hacerla una cartera que sea, que en un futuro tenga colaboraciones o que tenga integraciones con otras criptos, ¿sí? Eso es lo que se busca, con las cuales tú también a través de Sphere tú tengas como tu aplicación, tengas tu user interface y tú puedas monitorear tus sidechains, es decir, sabes que yo tengo una aplicación que está corriendo, estoy monitoreándola a través de Sphere, estoy enviando y recibiendo transacciones o estoy enviándoles zen a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, puedes hacer eso también. Que sea como un canal de comunicación principal dentro de toda la parte técnica, dentro de nuestra plataforma y que pueda comunicarse con los usuarios o con las personas. Esa es la visión o la mentalidad que se tiene con Sphere. Entonces, vamos a ver aquí, es que estoy también en mi computadora. Ahora, vamos a ver, así es, nosotros hemos propuesto una meta de convertir en una organización o en una DAO. Bueno, noticia interesante aquí, ¿por qué estamos dándole mucho enfoque a las sidechains? Porque las sidechains nos van a permitir crear distintas organizaciones, crear distintas aplicaciones en la cual tú puedes desarrollar una DAO en una sidechain de Horizon, ¿ok? Obviamente, tiene que existir cierta experiencia en desarrollo de software, a lo mejor en temas de blockchain, pero proponer una organización descentralizada, autónoma, dentro de una sidechain. Ahora, otra vez vuelvo, a mí me hace mucho sentido decir, ¿por qué las sidechains? Porque de esta manera no estás saturando a la blockchain principal o a la mainchain principal de Horizon, sino lo que estamos haciendo es tener pequeñas sidechains que corren de forma paralela, que pueden tener su propio lenguaje, que pueden ser programadas o customizadas de forma individual y que se están comunicando con la blockchain principal de Horizon, pero que no necesariamente dependen de la blockchain, ¿ok? Lo que pasa dentro de cada sidechain es completamente independiente a lo que pasa en la mainchain de Horizon. Eso se me hace un valor y un atractivo interesante sobre lo que estamos haciendo. Estoy viendo aquí que otras preguntas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, qué bueno que les gustan la faucet. Creo que todos los días, si tienen dos minutos ahorita en esta era súper digital, con todo el tema que estamos viviendo actual de esta pandemia, es métete a la faucet, reclama tu porción de zen e involúcrate. Yo creo que es la mejor forma en la que puedes empezar a incursionar en este mundo. Dice, ¿qué objetivos tenemos para este año, el 2020? ¿Y de qué manera esperamos atraer nuevos inversores? Muchísimas gracias, Abel, por tu pregunta. Bueno, nosotros ahorita acabamos de lanzar la versión beta preview de lo que son las sidechains y lo que queremos nosotros es tener beta tal cual, la versión beta o la versión ya casi final de las sidechains este año. Una vez que ya se tengan las sidechains completas en el sentido de que se puedan agregar más y más funcionalidades este año, el siguiente año ahora sí se van a abrir las puertas para muchísimos proyectos o personas que quieran desarrollar aplicaciones con la tecnología de Horizon. Yo creo que en el tema de inversiones es súper interesante porque precisamente estas empresas, estas personas ya empiezan a ver y decir, bueno, ya entiendo qué puedo hacer con Horizon. Quiero desarrollar una, como acabo de explicar en el caso de Guatemala, desarrollar un aplicativo para un proceso electoral. A mí se me hace súper interesante. Y si se fijan, no necesariamente es algo del mundo corporativo. A lo mejor puede ser algo más enfocado al tema de sociedad, al tema de economía, a un tema cultural. Se me hace como que las posibilidades son grandes en cuanto a lo que se puede hacer con esta tecnología y con estas aplicaciones descentralizadas que se pueden programar en la blockchain, en nuestras sidechains de Horizon. Dicen, dice M Martínez 2607, ¿de qué forma motivamos a los desarrolladores para participar? Bueno, precisamente al momento en el que tú dices, yo soy un developer o un desarrollador de Java o de Scala, o a lo mejor yo no soy, pero conozco a un amigo o a un colega. Perfecto. Tráetelo, que empiece a experimentar con la tecnología, que empiece a moverla a la plataforma, que empiece a desarrollar aplicaciones o cosas interesantes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nuestra red de nodos, de más de 30 mil nodos, lo que van a querer es decir, oye, yo quiero formar parte de esa DAP o de esa sidechain y quiero ayudar a correr el sistema. ¿Y qué pasa? Estos nodos reciben recompensas, así como también estos programas de recompensas que reciben las mismas sidechains al momento de desarrollar sobre nuestra plataforma. Actualmente, del total que se mina de CEN mensualmente o en un periodo de tiempo, el 60% va para los mineros, quienes están creando el CEN. El 10% va para los nodos seguros, que es como nuestra versión sencilla de nodos que tú puedes instalar y los puedes correr hoy, ahorita mismo, y recibes recompensas obviamente por formar parte de la red. Los supernodos, que es un nivel un poquito más avanzado de nodos que tenemos, ¿sí? Y el otro 20% se va a la tesorería. ¿Qué quiere decir esto? A todo el tema de desarrollo, a todos los ingenieros, a los criptógrafos, a las asociaciones con las cuales colaboramos para hacer todo esto posible. Y es esa manera en la que tú dices, bueno, yo desarrollé una aplicación en una sidechain. Esta aplicación tiene un valor para el mercado. Lánzala, lánzala, públicala, véndela y te aseguro que los nodos que están en nuestra red van a querer formar parte de tu sidechain, van a querer contribuir y elegir estar en tu sidechain. ¿Para qué? Para que tanto los operadores de nodos como tú puedan recibir recompensas y que tu aplicación pueda correr en una de nuestras sidechains. Como quiera, todas las dudas que tengan, ya las podemos ver más con calma. Yo estoy en Telegram como Angie Villarreal, todo pegado. Aquí también les voy a poner mi usuario. Sí, Villarreal con doble R. Y ahí me pueden escribir, Hola Angie, ¿cómo estás? Tengo estas preguntas. Por favor, acérquense. A mí me encanta colaborar con la comunidad. Hacerles, poderles contestar sus preguntas o dirigirlas a distintos departamentos que tenemos para que ustedes puedan resolver sus dudas sobre la plataforma. Bueno, Aldair pregunta, ¿qué tiene SEN especial de otros proyectos? El tema de las sidechains. Protocolos sencillos e individuales en donde tú puedes desarrollar sin restricciones y que poco a poco se van a incrementar más lenguajes de programación. Ahorita tenemos Scala y Java, pero próximamente vamos a incluir más lenguajes de programación para poder desarrollar aplicaciones en las sidechains de Horizon. Dice, ¿cómo podemos ganar Horizon de otra manera que no sea el faucet? Bueno, comenté eso, lo de los nodos. Chequen en la página web, horizon.global, ahí van a ver ustedes cómo poner un nodo seguro, que es, les digo, la forma como el nodo simple o un supernodo. Cada uno tiene diferentes requerimientos o diferentes requisitos que tú tienes que cumplir para tener un nodo. Pero si tú dices, yo quiero ganar más SEN porque le veo futuro, porque creo que es un proyecto interesante que está desarrollando cosas que tienen valor y que hay un equipo real detrás, te invito a que veas si instalar un nodo es una opción para ti, para que tú puedas ganar más SEN y no solamente a través del faucet. ¿Se va a quedar guardado el en vivo? Yo creo que sí. Debe estar en los settings aquí de Binance, pero yo creo que sí. Sí, Luis, la verdad es que Brave sí es una alternativa segura, bastante novedosa. Ya tienen años en el mercado, pero precisamente buscamos eso, colaborar con plataformas que tengan los mismos valores y alineamientos de lo que tiene Horizon. El tema de privacidad, el tema de decir, oye, respeta mis datos como usuarios. Hoy en día somos víctimas totales de la mercadotecnia digital y es bien importante tomar un poquito de conciencia de qué tanto interactuamos con la tecnología, de qué datos y de qué manera los están utilizando. Entonces yo también soy pro-Brave y me encanta que Horizon estemos también integrados con ellos en el tema de recompensas y toda esta cuestión. ¿Qué más? ¿Qué más? Oigan, ya me quedé bien atrás en las preguntas, pero bueno, aquí estoy checándolas. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. La verdad es que no saben el esfuerzo que se pone atrás del faucet para que siempre existen retroalimentación, siempre hay comentarios, hay dudas, pero hay un equipo excelente de personas que están detrás para hacer día a día posible que podamos llevar cena a las personas, aunque sean pequeñas cantidades, pero es algo muy, muy valioso para incluirlos al ecosistema de tecnología. Ok. ¿Qué más? Hola, Jessler García. Sí, de hecho nosotros, ¿qué queremos hacer con el faucet? Como estamos ahorita regalándose en, ¿qué queremos hacer? Decir, ¿sabes qué? Si tú tienes un videojuego, si tú eres game developer, escríbeme a mí, escríbele a Rubén, te voy a dejar mis datos y dices, yo quiero que la gente que juegue, que juegue mi juego, válgame la redundancia, que la gente que participe en mi juego o en mi plataforma pueda recibir sus recompensas con Zen. Eso lo podemos hacer. De hecho, ya tenemos ahorita un proyecto ya que está, ¿cómo se puede decir? Un proyecto que ya está avanzando, que se llama House of Crypto, está en Twitter. Hemos subido ahí diferentes videos en donde ya un equipo de game developers está desarrollando su juego. Lo que quieren hacer es, ¿sabes qué? Únelo a nuestra blockchain y a los jugadores que reciban recompensa en criptomonedas. Y que si tú quieres guardar tu Zen, si lo quieres jodilear, lo que sea, lo puedes hacer. Si lo quieres tradear en Binance, adelante. Pero otra vez, fíjense cómo hemos ido hablando de diferentes temas y aplicativos que se le puede dar a la tecnología blockchain. En este caso, hablando de Zen en específico. El tema de las sidechains, de la industria de gaming, que es una industria excelente y grandísima. El tema, a lo mejor, de elecciones. Y a lo mejor al rato va a decir alguien, oye, yo tengo una idea súper interesante que puedo unirla con el tema de lo que están haciendo Horizon y sus sidechains. Adelante, o sea, esa es la idea, ¿no? Abrir más el panorama a eso. Saludos a todos, ¿cómo están? Diego, Eduardo. Fíjate que sí hemos pensado en crear una stablecoin con la tecnología de Horizon. Pero creo que ahí también tiene que ver un tema un poquito, ¿cómo te diré? A lo mejor cuestiones legales, a lo mejor permisos para hacer las cosas de la forma correcta. Sí ha sido definitivamente un tema que hemos explorado, pero no te pudiera dar información así como exacta de cuál es el estatus actual de crear una stablecoin con Zen. Pero yo creo que puede ser un tema bastante viable en un futuro. Ay, María Ángel, qué bueno que sigues aquí. Bueno, ya expliqué un poquito de Sendu, nuestro protocolo de nuestra SDK o nuestro paquete de desarrollo para empezar a experimentar con las sidechains. Les voy a dejar igual en Telegram, Rubén, que es otro de nuestros community managers de Latinoamérica, les debe estar poniendo la información ahí en Telegram de dónde encuentran el repositorio en GitHub, cómo lo pueden descargar, el readme file, toda la parte técnica a los desarrolladores. Es como que dame toda esa información. Se las va a dejar Rubén para que lo puedan descargar y lo puedan ver ahora mismo. Dice Michoacano que si compras Zen se hace rico. Mira, es que es una pregunta muy utópica. O sea, todos los que estamos en cripto es porque sabemos que tiene potencial para muchísimas cosas. Ahora, no solamente potencial en el futuro. Ya se están haciendo muchas cosas con cripto. Ya hay plataformas de salud, de, no sé, sector energía, de certificados. Ya estamos haciendo eso. De hecho, la idea de este AMA en colaboración con Binance es abrir un poquito el panorama y decir cómo le estamos haciendo para que más personas conozcan de la tecnología y tengamos una adopción masiva, ¿verdad? La tecnología tiene un crecimiento exponencial y creo que nosotros estamos apenas en ese punto de decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? Ya la gente está entendiendo un poquito para qué sirve, qué podemos hacer ahora. Ya está la tecnología ahí, ya hicimos pruebas, ya estamos desarrollando. Aquí está, úsala, ¿verdad? Yo recuerdo en el 2010, no recuerdo qué año, sí, 2010, los primeros iPhones, 2009, el año en que haya salido. Y como que tú decías, bueno, es un celular y salió ya sin teclado. Y les pongo este ejemplo porque no nos imaginábamos toda la capacidad que iba a tener después de 10 años de hacer lo que hoy hacemos en nuestro celular. Lo mismo puedo decir de la tecnología blockchain. Es tu oficina, es tu doctor, es tu calendario, es tu familia, es todo. Y yo los invito a que tengan un poquito más de curiosidad de lo que se puede hacer con esta tecnología. Yo creo que es ya como la siguiente etapa de la evolución de lo que hacemos en internet. A mí me fascina este tema. Yo puedo hablarles de esto todo el día. Voy a seguir checando preguntas. Dice, si tenemos comunicación con Zcash. Sí, fíjate que los desarrolladores y el equipo de Zcash conocemos nuestra comunidad, conocemos a los developers, estamos en comunicación con ellos. Pero te soy muy sincera, no mantenemos un contacto tal cual, directo con ellos por algún propósito, pero sí estamos revisando, por ejemplo, o no sé, estamos atentos, por ejemplo, de los avances, de qué está pasando. Existe una comunicación amigable, yo creo, bilateral, o sea, de ambas partes, en las cuales estamos, pues, obviamente, como te iré, compartiendo y, sí, o sea, en comunicación constante con otros proyectos. Ay, muchas gracias a todos por, este, sus saludos. Sí, y María Ángel que se tuvo que salir, pero el equipo de Binance, Spanish de Binance, tal cual que me dio la oportunidad, de hecho, estoy portando el color de Binance el día de hoy, pues, para agradecerles la invitación de que les pudiera platicar un poquito de Horizon. Yo les quiero recalcar algo bien importante. CoinMarketCap es importante para los que estamos en este mundo, porque te basas en el valor de los proyectos, pero creo yo que hay cosas también que se están haciendo que no se toman mucho en cuenta. Vemos como que un valor, vemos el MarketCap y dices, esta criptomoneda o esta moneda es importante. Sí, de acuerdo, pero yo, que a lo mejor lo veo un poquito, a lo mejor del lado más de técnico, más de investigación, digo, bueno, y esta moneda que vale mucho, vale poco, ¿qué está haciendo? ¿Quiénes están atrás? Hay muchos proyectos que son completamente anónimos y eso, para mí, no genera confianza. Entonces, yo me baso más en decir, bueno, a ver, déjame hacer mi due diligence o mi investigación sobre los proyectos allá afuera y elegir los mejores. Y yo creo que la comunidad de Horizon, que se ha quedado con nosotros desde el inicio, que tiene tres años, pueden decir, son un proyecto serio, son personas que están detrás, que están desarrollando tecnología. Entonces, si no formas parte de nuestra comunidad, te invito a que te des cuenta, si te gusta o no Horizon, que no te fijes en los números, que no te fijes en el Market Cap y que puedas incursionar un poquito más en todo este tema, ¿no? Saludos a República Dominicana. Ok, saludos a Colombia. Ay, pues qué bueno. A los que no conocían el Fawcett, bienvenidos. Les vamos a dejar toda la información para que empiecen a reclamar su CEN gratis. Saludos de nuevo a Colombia, el Fawcett. Híjole, ¿cómo nos vemos a mediano y largo plazo? Es que es una pregunta que me encantaría responder. Hemos evolucionado tanto en los últimos tres años. O sea, les digo, criptomoneda, plataforma, tecnología, abrir todo el tema de sidechains para invitar a la gente, a las personas a que desarrollen. Yo nos veo en el moon, o sea, to the moon and beyond, porque en realidad es un proyecto que tiene muchísima tecnología, pero también tiene mucha pasión y corazón detrás. Entonces, eso a mí me encanta. Digo, soy parte del equipo. Probablemente mi opinión esté muy sesgada. Pero aquí estoy. Estoy feliz. Puedo formar parte de una comunidad. Me fascina el tema de tecnología. Es mi moto, por así decirlo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Solamente invitarte a que tú mismo te des cuenta de que sí, vale la pena o no formar parte de él. Muchas gracias por sus comentarios, Diego, Billy, Jorge. Sí, el tema es súper interesante en el tema de las, ¿cómo se dice? De los temas de elecciones y sobre todo también con los temas que están pasando actualmente de mucha controversia. Creo que la tecnología es una herramienta fundamental para poder generar un cambio en la sociedad. Ya no podemos hacer cosas aisladas. Entonces, si uno encuentra la manera de decir, ¿cómo puedo ligar la tecnología con alguna problemática social, con alguna problemática cultural, económica, lo que tú gustes, adelante. O sea, para eso estamos. Ya no nos podemos despegar de la tecnología. Esto va a seguir y va a seguir creciendo. ¿Tiene algo que ver con Horizon Zero Dawn? No que yo esté enterada. Entonces, no, hasta el momento no. Sí, gracias por los comentarios, chicos. O sea, estoy dando cuenta que estoy súper, súper arriba. Dice, ¿qué tal, Leo, Diego? Gracias, Jorge, por tus comentarios. Pues mira, cuando uno hace lo que le gusta, todo es fácil. Se te facilita, aprendes, lees, investigas. Entonces, así fue como yo me enteré de esto. Fue por algo que vi en internet y dije, ¿qué es esto? Y poco a poco fui moviéndome. Les doy un secreto. La clave es investigar, es leer y ponerte atentito como a decir, bueno, a ver, ¿qué hago? O sea, a ver, yo soy developer, yo soy trader, yo trabajo para una empresa, yo tengo mi propia empresa. ¿Cómo lo relaciono? Investiga, investiga. Checa qué está pasando ahí afuera, qué proyectos valen la pena, qué tecnología está disponible, con quién puedes colaborar para llevar a cabo algún proyecto que tú quieras empeñar o desarrollar. Se escucha a lo mejor muy sencillo, pero en realidad sí lo es. Es simplemente levantar la mano y decir, yo quiero formar parte de la comunidad, yo quiero hacer preguntas, quiero, no sé, platicarle a mis amigos o a las personas que me rodean sobre esto y ver qué podemos hacer en conjunto. Así es, Juan, Juan to the moon. Muchas gracias, Alonso. Sabes que nosotros nunca vendemos zen, nunca estamos promocionando nada. Yo platico de la plataforma porque es lo que estamos haciendo y lo que trabajamos día con día, pero otra vez, cuando te gusta algo, creo que no le encuentras el lado. Uno es apasionado porque hay algo que te llama la atención y que se conjunta con los valores que uno tiene en un tema profesional. Eso es todo. Muchísimas gracias, Luis. Así es, el tema de Jan Pierre, el tema de la Academia de Horizon es importante porque por ahí puedes empezar a leer. Otra vez les digo, yo no soy experta, yo no soy developer, yo simplemente tengo un background profesional el cual estoy desarrollando dentro de la industria blockchain y eso es todo. No hay más secreto. Yo no soy ningún genio. Simplemente me gusta, me gusta esta industria. ¿Qué porcentaje ha crecido Horizon este último año? Uy. En cuestiones de mercado, te soy sincera, no lo tengo el dato a la mano, pero lo puedo investigar. Escríbeme en Telegram y puedo preguntarle a lo mejor a nuestras personas del equipo que lo están trackeando para ver qué tanto hemos crecido. Pero sin duda, sí hemos ido a la alza, a lo mejor en el tema de capitalización de mercado por las cosas que estamos haciendo, por los desarrollos, por la tecnología, porque la gente está empezando a notar que más allá de una clasificación en CoinMarketCap, estamos desarrollando tecnología nueva, tecnología interesante y eso llama muchísimo la atención más allá de un número o un valor allá afuera. Muy bien. Saludos a Argentina de nuevo. Saludos a Ecuador, a Venezuela, to the moon, Timor Eisen, Jorge, gracias. Saludos desde Italia. Un saludo a Italia. Chao, ragazzi. Muy bien. Saludos hasta Venezuela. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya estamos por terminar. Voy a checar aquí en mi computadora si hay algo más que quisiéramos resaltar antes de acabar este ama con Binance. Chicos, yo estoy bien contenta de haber estado aquí. El año pasado hice mi primer ama con Binance en el Facebook de Binance Spanish. Excelente. Véanlo, chéquenlo. Está ahí en los videos. Les platiqué sobre los básicos de Horizon que estábamos haciendo. Yo encantada. Entonces, les agradezco muchísimo por haberme tenido aquí, haberlos quitado este tiempo y haberles explicado de Horizon. Los invito a eso, a que se den un clavado por otros proyectos que a lo mejor no conocen y que ustedes juzguen y digan, creo que este proyecto no tiene futuro. O sabes que este proyecto se ve muy interesante porque está haciendo cosas que nadie más está haciendo. Entonces, creo que esa es como que una clave importante o interesante que los pueda ayudar a conocer más sobre todo este tema. Dice Jonah, el tema de minado, una pequeña información que nos puedas recomendar. Bueno, actualmente, la forma más viable o rentable de minarse es a través de los grupos de minería. ¿Ok? Te vamos a pasar por ahí, Rubén y yo, un enlace de nuestras mining pools o de nuestros grupos de minería que son de nuestra confianza en donde tú puedes ver y decir, ¿sabes qué? Me interesa unirme a este grupo de minería y empezar a minar zen. Creo que es la forma más rentable de hacerlo actualmente, ¿no? A través de grupos de minería y que en conjunto puedan minar zen. Bien, mi Telegram es arroba Angie Villarreal, Villarreal con doble R es más, miren, déjenme se los escribo aquí. Ahí voy a aparecer ya, ¿cómo se dice? Mi cara en toda la pantalla. Ad Angie Villarreal en Telegram. Ahí está. Ad Angie Villarreal. Ahí también estoy en un grupo de Binance Spanish. Participo también cuando tengo la oportunidad. Binance y Horizon estamos en constante colaboración. Hacemos cosas juntos. Los equipos, tanto locales como globales, están en constante comunicación. O sea, siempre estamos, somos un proyecto que creo que nos hemos mantenido cercanos a Binance. Nos parece una plataforma excelente. Por algo tienen el prestigio que tienen y me atrevo a decirlo aquí. Y precisamente es lo que busca Horizon. Involucrarse y colaborar con plataformas de Binance, que no solamente es una plataforma de trading. Yo sé que ofrecen muchísimos más servicios y que en conjunto son dos plataformas en las cuales ustedes pueden confiar. Sobre todo en este mundo donde hay mucho scam, ¿no? Ay, muchísimas gracias, Cristian. Yo creo que le pongo, como dicen en México, mucha salsa a los tacos. Entonces, por eso como que los entretengo y no se duermen. Pero de eso se trata, ¿no? Como decimos en México, pues hay que darle. Y que hay que intentar también sacar lo bueno de toda esta situación que estamos viviendo actualmente en el tema de la pandemia. Muchísimas gracias, Jorge, por poner la información. Gracias, Jona, por tus comentarios. La verdad es que es bien interesante y es siempre para nosotros como el tener la posibilidad de interactuar con la comunidad, de que las personas vengan y digan, oigan, hagan esto, oigan, ¿qué les parece esto? A los developers allá afuera siempre estamos buscando colaborar con ustedes. ¿De qué manera podemos mejorar Sphere? ¿De qué manera podemos a lo mejor nosotros agregar más características a nuestras aplicaciones, a la blockchain? Al final del día, detrás de cada proyecto hay seres humanos, somos personas. Pero creo que lo que tiene Horizon es que es un grupo de personas no solamente brillantes, sino súper apasionadas. Entonces, eso pudiera ser como que mi mejor defensa, este, digo, para platicarles más sobre Horizon. ¡Ay, muchas gracias, Luis! ¿Qué más? ¿Qué más quisieran saber? ¿Últimas preguntas? A ver, voy a checar acá con mis, con mis amigos de Binance. ¡Ay, María Ángel! Pues, María Ángel está aquí al pendiente, yo sé que está en los comentarios, que está en Telegram. Ella es, obviamente, pues, parte de Binance, es súper activa, igual que Jorge. Y, bueno, yo les agradezco muchísimo por haberme tenido aquí, haberme dado la confianza de platicar con ustedes, de abrirme a la comunidad y de que conozcan sobre Horizon. Ya veo que están ahí por ahí escribiéndome en Telegram. Ahorita les contesto en una chancita que tenga. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más quieren saber? Sí, bueno, eso sí es muy cierto. O sea, no dependemos completamente de la moneda. O sea, tratamos de tener como un protocolo o un sistema de fondeo descentralizado en donde sea sustentable para los mineros, los nodos, las personas que formamos parte del equipo. Así es, Luis. Binance es el mejor para aliarse. Oigan, también debería ser yo representante de Binance. Llevo los colores y la camiseta bien puesta. Me encanta Binance. Soy usuaria y muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por sus comentarios, chicos. De verdad, el mejor consejo que les puedo dar es pónganse a leer, investiguen, vean un video, pregúntenle a un amigo. O sea, de eso se trata. La mejor inversión que puedes hacer ahorita con tu tiempo es investigar, es leer, es preguntar. Nadie es experto. Al principio a todos nos da miedo, curiosidad o tienes dudas, pero esa es la manera en cómo se empieza y donde uno puede empezar a formar parte de una comunidad o carrera o un proyecto o una aplicación. Así es como se empieza. Se los digo de todo corazón de mi parte. Bueno, el sistema de seguridad de Horizon, si quieres, Juan, en el grupo de Telegram o escríbeme a mí en privado y en una oportunidad que tenga te contesto para explicarte más qué protocolos de seguridad tenemos dentro de nuestra blockchain. ¿Qué más? ¿Qué más? Para ya terminar aquí y que ya sigan con su día. Gracias por sus comentarios, chicos. ¿De dónde provienen las fracciones del faucet? Precisamente eso, de lo que se crea de Zen, una porción se destina al faucet, ¿sí? De las recompensas que nosotros, que se reciben como está programada la blockchain. De esas recompensas que salen, se mandan para el faucet y es así como podemos regalar Zen a través del faucet. Bueno, ya por último, estamos en Twitter, Horizon Global o Horizon Latam, la página web horizon.global para que vean más, está también en español. La academia de Horizon Academy está también en español, está en varios idiomas también, por si ustedes quieren a lo mejor leer en algún otro idioma. ¿Qué más? Horizon Academy, tenemos un sistema de soporte o nuestro help desk. Ustedes pueden someter tickets de dudas, oigan, tengo esta duda con Sphere, quiero saber sobre algún request, tengo una duda en su repositorio de GitHub, pueden ustedes escribirnos a nosotros y los podemos apoyar a través del sistema de soporte. Hay un equipo que no duerme y que siempre está al pendiente porque tenemos a gente en todo el mundo. A mí me toca mucho participar con la comunidad de Latinoamérica, en México, en distintos países, pero tenemos personas en Europa, tenemos personas también aquí de este lado en Estados Unidos, en Asia, también en Australia, entonces somos un equipo global distribuido, descentralizado y muy cool. ¿Qué más, chicos? Ay, gracias, gracias por decir que es el mejor ama. De nada, chicos, yo encantada de estar aquí, de poder ser portavoz de Horizon y de que Binance me pueda proveer esta oportunidad de platicarles un poquito más de lo que estamos haciendo. ¿Por qué Horizon es un sistema justo e inclusivo? Justo porque, igual, invitamos a las personas a que formen parte, el faucet es como una pequeña probadita de todo lo que puedes hacer con Zen, tenemos información, damos actualizaciones también, hacemos live streams, somos muy abiertos y muy transparentes en lo que se lleva a cabo en el proyecto. En nuestro canal de YouTube hay muchísima información, chicos, hay videos, hay entrevistas, hacemos otros AMAs, otros integrantes de nuestro equipo también, yo no soy la única. ¿Qué exchange están pensando para que los enlisten? Fíjate que tenemos en, ¿cómo se dice? En consideración otros exchanges, no me atrevo a decir los nombres porque yo no tengo esa información, pero siempre estamos abiertos a la posibilidad de poder llevar Zen a través de otras plataformas, estamos en diferentes wallets, Coinomi, a través de CoinPayments, digo, ya cada wallet, cada plataforma, no voy a decir muchos nombres, tiene distintos propósitos si tú quieres guardarlos, enviarlos. La número uno es Binance, sorry, pero traigo los colores y la camisa bien puesta hoy, entonces, los invito a que vean todo esto en la página web, ahí se van a dar muchísimo un panorama de dónde estamos listados, de los negocios que aceptan Zen también, tenemos colaboraciones súper importantes en Colombia, en Venezuela, en Argentina, con otras plataformas y equipos con los cuales estamos colaborando actualmente y que buscamos muchísimo eso, como que el tema de la adopción en Latinoamérica de criptomonedas y de blockchain, a mí se me hace algo bien importante porque es una tecnología que nos abre las puertas y que está ofreciendo oportunidades también para la comunidad latina, no solamente para nosotros, también para otras comunidades u otras regiones, ¿verdad? Muchas gracias por sus comentarios, ay, pues, mira, si quieres comprar Zen, adelante, si lo quieres tradear en Binance, adelante, pero yo te diría que te metes al faucet y ahí vas a empezar a conocer, te va a llegar a lo mejor nuestro newsletter con las actualizaciones, que empieces a tener un poquito de Zen, si lo quieres comprar, adelante, se vale, pero yo, digo, lo dejo mucho a tu decisión, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más, chicos? Ay, de nada, perdónenme que no les contesté las preguntas, la verdad, me fui, me fui, este, y ya no las vi, pero estamos ahí en Telegram y seguimos platicando, ahí les voy a escribir también por el Telegram de Binance Spanish y me escriben por privado, pues, bueno, ¿qué tal? Yo creo que ya estamos, ya acabamos, bueno, pues chicos, yo me despido, los dejo, gracias por haber estado aquí, que tengan un muy bonito viernes, es fin de semana, disfruten, cuídense mucho, ya voy a aparecer yo aquí, voy a empezar a llorar, no, la verdad es que, de verdad, cuídense mucho, si tienen un tiempo libre, métanse a leer, a estudiar un tema que les interese, pregunten, creo que uno nunca sabe a dónde, o sea, dónde nos va a llevar todo esto y la tecnología es un tema infinito, súper, súper interesante, gracias por haber estado aquí, por haber hecho sus preguntas y espero verlos muy, muy pronto, que tengan muy bonito día, yo soy Angie Villarreal, les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien, hasta luego, bye. chau,